El tema que el día de hoy yo les voy a presentar es la calidad, la importancia de la calidad en el comercio internacional de alimentos. Esta charla es la primera de lo que nosotros llamamos las jornadas de la calidad, que ya la estamos haciendo por más de seis años consecutivos y que no es más que una serie de seminarios que se van a dar a partir de este miércoles hasta el último miércoles de octubre, en este mismo horario y vamos a desarrollar diversas temáticas relativas a las exigencias de calidad. Sí, entonces yo más bien antes de iniciar la presentación me voy a permitir mostrarles el programa de estas jornadas de la calidad. El día de hoy vamos a iniciar con un marco bastante introductorio de lo que implican las exigencias, saber claramente a qué se le llama calidad, qué es lo que reconocen hoy como calidad los consumidores, qué tan variadas pueden ser las exigencias de calidad y qué es lo que sobre todo están reconociendo los principales mercados de destino como elementos diferenciadores. Seguidamente viene un bloque ya de varios miércoles seguidos sobre todo lo que son las exigencias que tienen que cumplir los exportadores de normativas del país de origen. Entonces, si particularmente estamos hablando de alimentos, tienen que saber que dependiendo del tipo de producto o alimento que tengan, deben de cumplir con las exigencias de las autoridades sanitarias competentes. En el caso de productos frescos es el Senasa y vamos a tener una charla del Senasa que te va a hablar de todo lo que tú debes de cumplir previamente a la exportación por parte del Senasa, que tendrás que gestionar tu certificado fitosanitario, posiblemente tu certificado de inocuidad, cuánto tiempo te está demorando, inclusive todas las últimas modificaciones que se puedan estar dando. Entre ellas, algunas nuevas exigencias para los exportadores para el mercado de Estados Unidos. Pero bueno, se aprovecha esa instancia que vamos a tener a la autoridad sanitaria. Lo mismo hacemos con los productos procesados, porque vamos a tener una presentación de DGESA, y del SaniPES, que es la autoridad sanitaria en temas pesqueros. Entonces, cuando yo les hablo de calidad, de jornada de la calidad, no solamente les estoy hablando de esto voluntario que los pueda diferenciar, sino en el caso de los alimentos, cuando nosotros hablamos de inocuidad, también sobreentendemos que la inocuidad es el elemento, el pilar base, para luego sobre eso trabajar calidad. Y la inocuidad, entiéndase, como la condición de que el alimento no va a causar daño a la salud de las personas. Y esto es un tema obligatorio y no negociable, y que es regulado justamente por las autoridades sanitarias. Luego de eso, vamos a desarrollar todo un módulo sobre exigencias, obligaciones, no son exigencias solo del comprador, sino regulatorias, obligatorias, que tiene cada uno de los principales mercados de destino. Entonces, vamos a contar con especialistas que nos van a decir cuáles son las principales exigencias para exportar a Estados Unidos, a Europa, a la China, al Japón, a Corea del Sur, al Brasil, a Rusia, a Chile. Terminando ese bloque de todo lo que es regulatorio, no negociable, ya vamos a empezar con otras exigencias de cara a los clientes y que reconocen mucho, como son las certificaciones de la familia ISO, quienes seguramente son bastante conocidas las normas ISO. De las más populares son la 9001, que tiene que ver con gestión de calidad, la 22.000, que tiene que ver con temas de inocuidad en los alimentos, la 26.000, que te habla de responsabilidad social, la 14.000 en temas ambientales, y así hay N normas internacionales que tiene la ISO. Y hablaremos un poquito de ellas, ¿no? O sea, se va personalizando un poco, dependiendo un poco del público y obviamente las consultas que ustedes puedan hacer. Hablamos del HACCP, de la ISO 22.000, de las buenas prácticas agrícolas, y de temas de sostenibilidad. Porque hoy, este año, particularmente en las jornadas de la calidad, hay un tema importante que vienen reconociendo cada vez más los consumidores, y que son exigencias relativas a lo que es la sostenibilidad, que el producto se haya desarrollado en condiciones que no afecte ni el medio ambiente, ni genera un impacto o efectos sociales, cumplimiento de aspectos de responsabilidad social. Hoy, no es que sea una moda, esto es una tendencia, y la tendencia hacia un consumidor más responsable, que se comienza a detectar también ya en nuestro país. No es un tema únicamente en los países, digamos, desarrollados, pero sí hay una mayor propensión a reconocer o que el elemento, que la decisión de compra no esté únicamente basada en un tema de costo, sino también esté basada en un tema de diferenciación. Y entre estos elementos de diferenciación, pues, se reconoce mucho lo que es la medición de la huella de carbono, se les hablará de qué es la huella, cómo se certifica, quiénes la certifican, qué plus me da eso, si es que me lo da el comercio justo, las certificaciones religiosas, la cocher para el mercado de las personas que cumpliendo su religión, de los judíos, tienen que consumir alimentos cocher. Los que son musulmanes cumpliendo su religión deben consumir únicamente alimentos halal. Entonces, qué productos, ahí se les va a explicar, qué productos son naturalmente kosher, qué productos son naturalmente halal, qué no puede ser para nada kosher, cómo se certifica, quiénes certifican al Perú. Particularmente aquí vienen las certificadoras que en estos casos de certificaciones religiosas no logran ser más que los, en realidad los, en un caso, rabinos, sacerdotes de estas religiones. Estas son certificaciones que las manejan estas asociaciones religiosas particularmente. Y ya gluten free también, que es una tendencia muy fuerte, que hoy representa un buen mercado a nivel internacional. Y de hecho, y ya no es una sorpresa que hoy en día sigue incrementándose, incluso en el Perú. Ya comienzan a haber algunos, me dicen, algunos restaurantes donde incluso en la carta que te sirven ya están colocando cuando el producto es libre de gluten o no. Porque está viniendo mucho, sobre todo extranjero, turista, que busca justamente este tipo de alimentos libres de gluten, ya sea por salud o ya sea inclusive por temas de dieta, porque se dice que los alimentos que están libres de gluten, bueno, te engordan menos, es una dieta un poco más equilibrada, menos harinas. Y terminamos con lo que es seguridad y salud ocupacional, muy relacionado a una certificación que se llama OSHAs. Entonces, como pueden ver, tenemos una diversidad de temas donde se va a ir ahondando en cada uno de estos puntos. Entonces, yo hoy lo que les voy a hacer es un poquito este marco introductorio a todo lo que vamos a abordar ya minuciosamente hasta el mes de octubre. Siempre empiezo con un tema bastante general de cómo van las exportaciones. De hecho, en el año 2014 fueron algo de 38 mil millones de dólares, poco más. Decreció, sí, decreció en más o menos, en lo que es tradicional es 15,7 y en lo que es exportaciones no tradicionales sí tuvo un crecimiento. Pero en términos generales, ustedes pueden ver entre el 2013, 41 mil a 38 mil, sí tuvo un decrecimiento de exportaciones. Pero, como pueden apreciar aquí, principalmente debido a la caída de las exportaciones tradicionales. Y aquí en esta bolsa pues tenemos desde los minerales, los metales, bueno, algo del café que también se vio afectado. Sin embargo, los tradicionales, que son los que particularmente tienen este valor agregado, tienen estos puntos a su favor, pues han tenido un crecimiento, todavía un dinamismo y un crecimiento de 5%. Esto responde pues a varias estrategias, ¿no? Desde la estrategia de desarrollo, de potenciar o fomentar el desarrollo de mayor cantidad de acuerdos comerciales a nivel internacional que nos permitan entrar con mayores oportunidades, con mayores ventajas. Una de ellas, y la más reconocida, pues es el tema de la disminución de los aranceles, ¿no? Entrar en varios productos con un arancel cero nos vuelve, en términos de costos, un poco más competitivos. Pero no debe ser el único elemento, por supuesto. O sea, y ese es un primer punto de partida. Pero la diferenciación no la va a dar el costo del producto o el precio del producto. La diferenciación del producto la va a dar la calidad, la innovación, la diferenciación que ustedes le coloquen al producto. El mundo nos ve, cada vez nos ve más. De hecho, ya comenzamos a ser líderes, a liderar las exportaciones de algunos productos. Y aquí me permito mencionarles sobre todo algunos del sector de agro, del sector de alimentos. Somos primeros aún exportadores de espárrago fresco. Los primeros productores son los chinos. Pero los primeros exportadores aún seguimos siendo nosotros. Somos segundos exportadores de palta. El dinamismo de la palta y de la uva de mesa son de los dos productos que han tenido un mayor crecimiento, de hecho, incluso casi exponencial en el caso de la uva, en los últimos cinco años. Una expansión tremenda en lo que son áreas de cultivo. Y obviamente, más del 80 o 90% del producto se va hacia la exportación. Sextos, a nivel de exportación de café. El café todavía lo exportamos como café verde. Por eso es un producto que está dentro del grupo de los tradicionales. Pero ya se está trabajando un poco más en lo que es café tostado, molido, pues dándole un valor agregado y certificaciones de calidad. Tenemos nosotros, que no es suficiente, pero igual tenemos algunos elementos a nuestro favor. Que es bueno que se sepan reconocer en el caso de los alimentos. Y esto le llamamos ventajas comparativas, que no son competitivas. Eso es otro tema. Las ventajas comparativas son aquellas naturales que tenemos producto del lugar donde estamos en el mundo. Y nuestra ubicación en el hemisferio sur, cerca de la línea ecuatorial y con costa, nos da ciertos beneficios. Desde el sol, una intensa radiación solar producto de estar cerca de la línea ecuatorial, que favorece la fotosíntesis. Y se entiende que incluso en el caso de algunos cultivos, como en el espárrago, en Ica, puede tener una productividad mucho mayor que la que puede tener el espárrago que se cultiva en China. Entonces, ya son condiciones naturales que uno tiene que saber reconocer para poder explotar. Es un invernadero natural en las costas. No tenemos lluvias extremas, si se habrán podido dar cuenta. O sea, aquí estamos todavía, incluso con estos temas del cambio climático, hay un sol radiante y estamos en otoño y a finales de mes estamos entrando al invierno. Pero, más allá de estas condiciones del cambio climático, generalmente no hemos tenido climas extremos. No es que tenemos un invierno con grados que lleguen a cero, ni veranos de 40 grados como los puede tener España o otros países en Europa. Entonces, es un clima bastante equilibrado que favorece a varios cultivos. Es un país megadiverso. 84 de 117 ecosistemas del mundo, 28 de 32 climas del mundo, 650 especies de fruta, muchas especies nativas, 1.408 especies de plantas medicinales. Entonces, esta mega biodiversidad nos permite, y los diferentes pisos altitudinales que tenemos, poder cultivar diferentes productos. E incluso productos nuevos que podríamos, por las propiedades nutricionales y diversos estudios que lo pueden ir demostrando, ir llevando una nueva cartera de alimentos dentro de lo que se habla mucho, que son los superfoods. ¿No voy a hablar de los superfoods? Sí, algunos los veo y algunos dudosos. Bueno, los superfoods vienen a ser aquellos alimentos, algo así como los funcionales. Estos alimentos que además tienen como composición ciertas características que son mucho más saludables. Como podría decirles, la maca, el camu camu, por el fuerte contenido de vitamina C que pueda tener, el sachainchi, por los altos niveles de omega 3 que pueda tener. Entonces, esos son los llamados en español superalimentos, que están entrando hoy a un nicho de mercado que está creciendo bastante, porque las personas, conforme en estas generaciones, están mucho más conscientes y más informadas de lo que están consumiendo. La gente lee más y más aún porque ahora, bueno, ya es casi masivo el uso de los celulares, el internet, cualquier duda que nosotros tengamos, pues inmediatamente estamos entrando a buscadores para tener mayor información. Entonces, tenemos información a la mano. Entonces, el consumidor está mucho más consciente en promedio de lo que puede estar ingiriendo. Y estos superfoods están entrando a un nicho, como les mencionaba, que está creciendo grandemente. Y Perú, particularmente, tiene una oferta de superfoods muy amplia. Porque, como les mencionaba, tenemos productos de nuestra biodiversidad que tienen ciertas características importantes y diferenciadas. El tema, nuevamente les digo, del sachainchi en sí, en sus diferentes presentaciones, el yacón mismo, la quinoa, la cañigua. Entonces, tenemos una serie de productos que ya tienen ciertas propiedades que los hacen diferentes. Pero ahí no queda todo, en realidad. No es porque tengamos ya ventajas comparativas, porque seamos un país mega biodiverso, pues ya tenemos la venta asegurada de nuestros productos. Naturalmente, tenemos que tener claro que la competencia es el mundo. Y así como nosotros podemos tener ventajas comparativas, probablemente otros países también las tengan. Y no solo comparativas, sino también un mayor dinamismo de apoyo de diversas instituciones que puedan potenciar a la industria, o una infraestructura nacional mucho más desarrollada, pues que permite una mayor movilización o unos costos diferentes, mayor cantidad de operadores logísticos, en fin, que puedan tener otros elementos que las hagan también más competitivos. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar preparados. Y tenemos que estar preparados pensando en competir no con el vecino. Vecino me refiero acá a peruano, sino competir con el mundo. Siempre pensando en un tema de que mi producto debe de ser de los tops, de calidad, una calidad mundial. Entonces, tenemos nosotros pues bastantes desafíos. Hay mayor competencia. Dependiendo del producto, tendremos que ver con quiénes competimos. Ayer estaba visitando una empresa de snacks de Sacha Inche. Esta empresa hacía la semilla tostada, y caramelizada. Pues bueno, me decían, ok, tu producto como tal no tiene competencia, digamos, por los niveles de omega. Sin embargo, sí entra a un mercado que son todos los snacks. O sea, en temas de precio, es claro, mucho más caro. Una bolsa de Sacha Inche va a ser mucho más cara. Pero en términos de lo que te da el producto, que es lo que hay que saber vender, pues te da muchísimo más que consumir, no sé, maní, maní con sal. Entonces, siempre tienes que tener claro tus competidores y con quiénes vas, y cuáles son tus elementos de diferenciación. Las diferentes preferencias de los consumidores. Y aquí sí vamos a tener varias charlas sobre esto, porque cada vez las exigencias son diversas. Y un poco les digo a ustedes que quizás puedan en algún momento tomarse unos minutos para pensar que antes, ¿qué me preocupaba de un producto? Y ahora, ¿qué veo de un producto? Hoy hay una mayor difusión de algo que siempre ha tenido que ser. Por darles un ejemplo aquí en el país, de asegurarse que tengo un registro sanitario, un producto, porque mínimamente te va a decir siquiera que el producto ha sido evaluado o ya ha sido testeado. También van a tener mucho más cuidado, y me remonto a varios años. No les voy a decir mi edad, tampoco es que sea muy, muy, muy longeva. Pero recordarán algunos de los aquí presentes que antes se hablaba muy poco de inocuidad. ¿Ustedes recuerdan cuando vendían el arroz en bolsas de papel periódico? ¿Sí? Los más jovencitos quizás no, porque ahí entraron una generación de los supermercados. Pero no sé si recuerdan algunos de las bolsas. Y hablábamos de inocuidad, nos poníamos a pensar que esa bolsa podía trasladar algunos aspectos que puedan contaminar. El tema de la inocuidad se ha ido capacitando a las personas porque la gente relacionaba que quizás un pequeño dolor estomacal era, uy, algo me cayó mal y no relacionabas qué. Uy, acá una hierbita y se me pasa el malestar. O los plaguicidas. A veces también, y ocurre mucho en lechuga, los productos que están más cerca a la tierra. La lechuga, la fresa, que se pueda comercializar. Algunos dicen hierve la fresa. ¿Por qué tienes que hervir la fresa antes de usarla? ¿Alguna vez alguien ha olido la fresa y no ha sentido un olor así como que medio ácido raro? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que quizás sea porque le aplicaron demasiado plaguicida? Y cuando yo digo demasiado es porque existen normas que te dicen que hay límites máximos permisibles para aplicar cierto plaguicida a cierto cultivo. Y en muchos países, pues, estas normas son muy controladas. Entonces, es necesario saberlas, conocerlas, para luego no caer en el problema de un rechazo a un embarque por desconocimiento. Y lo voy a mostrar al final, algunas fotografías que lamentablemente sí se dan aún, de incumplimiento de regulaciones. Y como esos temas son aspectos de inocuidad, señores, o sea que al final te pueden hacer daño a la salud, no son negociables. O sea, tú incumples con un tema de inocuidad, tu producto va a ser rechazado. Entonces, tenemos nuevamente que estar bastante informados. Hay nuevos patógenos. Y eso implica que las regulaciones en todos los países, incluyendo el nuestro, siguen cambiando. Se están poniendo más exigencias en temas. Antes no se le pedía la medición de ocratoxina al café tostado que se exporte a Europa. Desde hace cuatro o cinco años ya lo piden. Antes no pedían, antes teníamos más plaguicidas autorizadas para el aquino en Europa. Hoy ya no, ya no son tantos. Esto va cambiando. Implica también que ustedes puedan estar siempre actualizándose en todas las normativas para evitar equivocarse. Entonces, debemos ser más competitivos. Aquí yo les mostraba la propuesta de valor que es importante que todos tengan clara. Nuevamente, no es solo el tema de costo. El costo o un precio atractivo no te hace competitivo. Lo que te va a hacer competitivo es la calidad, la innovación que tú le puedas poner a tu producto, la diversidad de productos que puedas tener, el valor agregado, y algo más también cuando hablamos de diferenciación, que son los signos distintivos. La marca que puedas posicionar, la marca colectiva, la denominación de origen, algunos otros aspectos que te puedan diferenciar. Consideraciones también, bueno, hay nuevos mercados, que tener siempre el ojo que el cliente y cada país y cada consumidor puede ser muy distinto. El estadounidense, el cliente promedio es muy distinto a nivel de las exigencias que puede hacer un asiático. Incluso, si lo llevamos al tema de alimentos, incluso hasta la percepción de sabores y costumbres en Asia, valoran mucho el tema de la salud en promedio y regalan salud. Regalan una vez al año, dos veces al año, un mango. Regalan incluso hoy, y ayer que estaba en una empresa lo veía, que les estaban armando todo un kit con productos de Sacha Inchi, que lo regalan, que es como un cajón de madera que tenía maní, que tenía aceite y todo eso. ¿Por qué? Porque al final, una vez al año, esos son los tipos de regalos que se dan. Entonces, otra forma, se dan cuenta, otro tipo de mercado. En Estados Unidos, la tendencia hoy, con sinceridad, es muy a los temas gluten free. Hoy se habla mucho. Ese mercado es multibillonario, el mercado de los gluten free. Y más aún porque se tiene toda una onda de bajar de peso, de estar súper delgado y las campañas televisivas, incluso doctores, que siempre tienen mucho espacio en los medios. Uno de ellos es el doctor Oz, que no sé si alguno de ustedes lo ha visto alguna vez por cable. Pero son de estos, pues, que los ven mucho, masivamente los ve la población, que son más de 309 millones de habitantes en Estados Unidos. y que obviamente que hable, pues, un doctor Oz y que diga que los productos libres de gluten son los mejores, son los más saludables, posiblemente hasta de la pauta de consumo. Entonces, hoy sí hay megatendencias, ¿no? Y entre ellas, una de ellas también, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es el gluten free. En el caso de, de, el Asia, es mucho el tema saludable. Y sumado con, bueno, la, el tema orgánico, que no detallo mucho aquí, pero los productos orgánicos también son, es un, es un segmento que se sigue incrementando. Anteriormente, había un plus que podía ser bastante significativo en términos de comparación con un producto convencional. Pero hoy, en realidad, digamos, las diferencias en términos de precios no, no, no son tan, tan distintas. Pero sí hay un, mayor consumo, o sea, sí hay un amplio mercado de productos orgánicos. Y, y que sí es bueno seguir igual explotando, Quienes están aquí, pues, principalmente, somos los principales productores orgánicos, exportadores orgánicos de café. Hoy exportamos el 50% de nuestra quinoa, que antes era más, por ahora hay mucho tema de sembrío de quinoa en costa convencional. El 50% de nuestra quinoa, por ejemplo, también es orgánica. Y hay una expansión de la cocina peruana en el mundo que nos ayuda a difundir un poco este tipo de ingredientes, ¿no? Los pimientos, los ajíes, la variedad de ajíes, las papas, las papas nativas que tenemos, la lúcuma, el pisco, etcétera. Eso también nos da un poco de exposición al momento de querer mostrar nuestros productos. Esta es la nueva oferta que también se está dando. Quiere decir que no todo queda en uva, palta, mango, espárrago, cítricos, sino que hoy comienzan a desarrollarse ya en mayor cantidad algunos otros cultivos que se están, que están reemplazando a otros que están dejando de ser tan rentables. porque al final es lo mismo. El productor igual tiene que ver su campo o su finca como un negocio. No es un tema de supervivencia, sino es un tema de negocio y cultivar dentro de lo que se puede y con diversificación, por supuesto, del cultivo, algún producto rentable. Y hoy se está hablando de la granada, de la tuna y de la granadía y del agua y manto como productos interesantes y que tienen un mercado. Entonces, se están comenzando ya a cultivar en mayores cantidades en diversas zonas del país. Cuando hablábamos de requisitos para exportar, yo los divido de una manera sencilla en dos y creo que ya lo dije también al inicio. Los obligatorios y no negociables que es la inocuidad. La inocuidad no se negocia. La inocuidad es un elemento obligatorio que debe estar inmerso en un alimento. Y lo voluntario, que eso sí puede ser un plus que tú le puedes dar a tu producto, como puede ser algo que satisfaga o que exceda las expectativas de tu cliente. Algún calibre en particular de tu fruta, algún color estandarizado, algún sellito que los identifique, que tenga alguna certificación como la 9001, la 14000, el Global Gap que es hoy. Acá sale como voluntario porque en sí son voluntarias, pero en la medida que el cliente te le exija, a uno se vuelve, a uno que es exportador, pues se convierte como una exigencia obligatoria. Entonces, en estos casos particularmente y en estas certificaciones que les pongo aquí, el Global Gap logra ser casi una exigencia para aquel que quiere exportar un producto fresco. Las buenas prácticas agrícolas. Entre los obligatorios que les decía que son aspectos de inocuidad y temas también de sanidad vegetal son lo relacionado con los fitosanitarios, los certificados fitosanitarios para exportar. Fito, planta, sanitario. Quiere decir un certificado que asegure que tu producto, tu fruta, huertaliza, no va a llevar ninguna plaga que pueda afectar la sanidad vegetal o las plantas del destino al que va tu producto. Por eso existen las medidas fito de plantas sanitarias. ¿Sí? Me, 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 muy bien. Entonces, para eso pues existen los benditos certificados fitosanitarios. ¿Y dónde los gestionan? En cenaza, efectivamente. Todo lo que sea producto fresco se gestiona en cenaza. Otro requisito obligatorio y no solo para alimentos. Este sí requisito es para cualquier exportación, sean manufacturas, sean textiles, sea cualquiera, es el embalaje de madera. El embalaje de madera por obligación, porque esta es una medida fitosanitaria, debe ser tratado térmicamente. Cuando les hablan de embalaje para exportación, su embalaje debe de tener un sellito del cenaza en algún lado de la parihuela que diga, dice cenaza, bueno, y hay un tema que significa que es tratado térmicamente. Esa es una obligación. Ustedes no pueden tener palets para exportación que no sean tratados térmicamente. Es una normativa general. Los límites máximos de residuos de plaguicidas, lo que les comentaba, tienen que estar sumamente informados y aquí nuevamente lo dejo para que quede claro. Cada país puede tener sus propios límites máximos de residuos por cultivo. Entonces, si ustedes van a exportar una vez uva, a Bélgica, tendrán que averiguar cuáles son los plaguicidas que se pueden utilizar y cuál es el límite máximo y que no necesariamente van a ser los mismos que si ustedes van a exportar a Estados Unidos. Entonces, tienen que saber que esto podría ser diferente. Inspección de aduana, que es algo general, cumplir con las regulaciones de acceso, el etiquetado de los alimentos. cada país tiene normativas bastante puntuales en etiquetado, no exceder los límites de metales pesados. Estados Unidos tiene una normativa muy particular de bioterrorismo que se abordará cuando veamos el tema de la charla de regulaciones de acceso para Estados Unidos. Y las normas de origen en términos generales porque cuando tenemos un tratado de libre comercio o algún acuerdo comercial, nosotros tenemos que gestionar el certificado de origen para demostrar que el producto es oriundo del país y puede hacerse del beneficio del arancel disminuido, ya sea cero o disminuido algún valor. Lo fito, les mencionaba el tema de las plantas, el fito sanitario se gestiona en cenaza, existen medidas lo del embalaje de madera y en algunos casos y algunos países inclusive te exigen no solo el fito sanitario sino que tú le hagas un tratamiento cuarentenario a tu producto en origen antes de que salga o en destino. Y estos ejemplos muy particulares tenemos sobre todo para el mercado de Estados Unidos. El mango cuando se exporta tiene que ser tratado en agua caliente en origen eso es una obligación los cítricos y la uva que va a ir a Estados Unidos debe de ir a cierta temperatura en frío que va entre un grado a dos o algo así en el contenedor que va y por 15 días tiene que estar en esas condiciones. Entonces hay ciertos incluso adicionalmente tratamientos cuarentenarios que te puede pedir el país de destino. Pero lo interesante es que esta información ustedes la pueden obtener fácilmente de portales como este. En el caso de Estados Unidos tienen este portal que se llama FAVIR ¿no? Fruits and Vegetables Import Requirements donde ustedes seleccionan Perú como país y van a tener información de qué productos frescos son los únicos que pueden ingresar a Estados Unidos. Entonces si ustedes me preguntan no sé un producto como a ver un producto súper extraño podría buscar si aquí en esta lista está y si no está en esta lista señores no se puede exportar como producto fresco porque esta es la lista de todos los productos frescos e inclusive te figura el puerto de entrada algunos productos pueden entrar por todos los puertos de Estados Unidos y algunos solamente por algunos por algunas zonas por ejemplo aquí la alcachofa Jerusalén el fruto puede ingresar únicamente por North Atlantic dice aquí ¿no? la otra la otra alcachofa el corazón la alcachofa en sí la que nosotros generalmente exportamos puede entrar por todos los puertos y así tienes información detallada estos son los tratamientos cuarentenarios que les mencionaba tratamiento hidrotérmico para el mango esta es de una planta en piura que tienen que hacer toda esta infraestructura para colocar sus jabas en calor por cierto en agua caliente por cierto por cierto tiempo estas son las de cítricos que les están midiendo la temperatura en frío que tienen que tener otro elemento importante también de otro mercado importante que es la Unión Europea es esta página web el Sport Health Desk donde tienen información incluso más completa que la que tiene Estados Unidos porque tienes desde regulaciones tienes aranceles tienes estadísticas tienes los acuerdos preferenciales todo lo que ustedes pueden ver en esta parte central requisitos aranceles estadísticas y acuerdos preferenciales por partida arancelaria entonces aquí hay amplia información para aquel que pueda estar interesado en algún producto esta es de las desconocidas y me encanta aprovechar estos espacios para comunicarla porque a veces el Senasa ha hecho un gran esfuerzo en publicar esta página web que yo les he puesto el link directo pero ustedes la pueden acceder fácilmente ingresando al portal del Senasa en la parte inferior derecha dice consultas requisitos y ustedes simplemente seleccionar exportación ponen el producto busca sale la partida arancelaria del producto seleccionan que es comercialización consumo o ambos el país de destino si aquí su producto no aparece el país de destino que ustedes están interesados significa que no no hay protocolo no se puede exportar entonces esto también les ayuda a delucidar si se puede o no exportar el producto y esto si está hecho por Senasa entonces y lo mantienen actualizado entonces aquí nosotros podemos ver rápidamente cuando yo filtré palta me salieron todos los productos todos los países en orden alfabético que si se puede exportar aquellos que no estén aquí es porque no se puede exportar aún ese producto aquí por ejemplo seleccioné palta para Estados Unidos desde Perú y me salió como información que la variedad que se puede exportar es la JAS a Estados Unidos el país de origen es Perú pero únicamente se puede exportar de Ancash Arequipa Ayacucho Ica La Libertad Lambayeque Lima Moquehuaytán bueno las principales zonas de producción de palta si hubiese palta en alguna otra región no se puede exportar esa palta a Estados Unidos porque no está en el protocolo requisitos generales certificado de la planta de empaque les sugiere que vean el plan de trabajo que tiene el Senasa para poder exportar palta a Estados Unidos plagas reguladas por Estados Unidos la mosca de la fruta la rastrefa fraterculus bueno varias estenoma catenifer etcétera y te dice incluso en tu declaración adicional en tu certificado fito deberás indicar las DAHAS en inglés abocados included in this shipment ha sido producido empacado inspeccionado y encontrado libre de plagas de acuerdo al Code of Federal Register que es una norma de Estados Unidos y el código tal tratamiento cuarentenario requisitos etiquetados colocar el código lugar de producción etcétera entonces como pueden ver el Senasa también ya te está dando información muy minuciosa de todo lo mínimo que debes de cumplir con ellos para poder exportar nuevamente si aquí no sale el producto o el mercado destino es que no está abierto ese mercado si significa que al momento que se ha acordado el protocolo fitosanitario con el país de destino esa región no fue acotada como zona de producción autorizada entonces lo que se está manejando por ejemplo y eso me permite hablar un poquito de cítricos en el caso de cítricos es muy parecido se tenían solamente ciertas regiones priorizadas pero ha comenzado a haber mayor producción en otras regiones fuera de las cuatro o cinco que están priorizadas y lo que es Senasa está gestionando y yo creo que ya está en la parte final si es que ya no lo han aprobado recién es que más bien hacer una modificación a ese acuerdo para que puedan ampliar en todo el Perú pero nuevamente lo que figura acá es lo que se acordó dentro del protocolo que firmaron en su momento Senasa y su homólogo en Estados Unidos que en este caso es Seifis ¿no quiere decir que son las únicas zonas que el Senasa reconoce como zonas que están vigiladas y que efectivamente han hecho una medición de que están estas plagas y que con este tratamiento las pueden controlar son zonas donde ellos si manejan información tienen todo un sistema establecido porque la autoridad sanitaria de destino te va a pedir o te va seguramente haciendo seguimiento a que tienes un control te va a pedir desde producción control de las plagas que ahí se están mencionando Sí Lo que pasa es que particularmente en el caso de frutas hay que tener mucho cuidado porque la fruta fresca así sea para consumo o para venta o para algún familiar puede llevar consigo una plaga por eso es que si se dan cuenta o sea la plaga no diferencia entre si va a ser para familiar o si va a ser para venta entonces por eso es que los países se vuelven muy muy rigurosos en el control de no llevar ciertas frutas que para ellos consideran que el país de origen pueda tener cierta plaga en este caso uno no puede llevarse un kilito de palta en la maleta para Estados Unidos no podría es peligroso normativamente diría no se puede porque es como que las zonas incluso en el mismo Perú hay zonas libres de mosca de la fruta entre ellas el sur del país cuando alguien ha entrado por carretera en Arequipa debe ver que seguramente entra alguien de Senasa y comienza a vigilar que qué frutas tiene y no lo hace por molestar lo hace en realidad porque tiene que proteger que esa zona ha sido declarada zona libre de mosca de la fruta entonces es igual lo ves ahí y en los países también una última pregunta para continuar sí ¿puedes acercar el micrófono? ya debería cumplir como para a que acepten el producto para poder consumirlo en Estados Unidos allá al lugar de exportación ¿podrías precisar el producto? no me quedó muy claro no te escuché muy bien al inicio Estados Unidos es muy riguroso por ejemplo con el bioterrorismo quiero saber qué requisito sería para qué requisito necesitaría para que pueda entrar al país de Estados Unidos por ejemplo un producto como la miel o otro producto como la palta así el certificado fitosanitario ¿a dónde lo iría a pedir? ¿a Senasa mismo? sí el fitosanitario lo ves con Senasa siempre ellos son la autoridad en temas de productos de procesamiento primario dos en el caso de la miel sí se puede exportar a Estados Unidos no se puede exportar a Europa tres en el caso de bioterrorismo sí existen normas en Estados Unidos y dos son las particulares tener el registro de instalación alimentaria y notificar previamente el alimento que vas a exportar ¿cómo hacerlo? todo es online pero vamos a entender justamente minuciosamente cómo completar eso en la charla que tenemos sobre requisitos de acceso a Estados Unidos pero son los dos puntos principales registro sanitario perdón food facility registro de la instalación alimenticia y la notificación previa de alimentos que son los dos puntos para todos y las gestionan por ahí dijeron FDA efectivamente eso es parte de competencia de la FDA LMR lo hablamos los límites máximos de residuos de plaguicidas los plaguicidas qué importante saber qué puedo aplicar y cómo hoy lamentablemente tenemos reportes que algunos de ustedes tendrán conocimiento seguramente o quizás todos de varios embarques que están teniendo problemas por incumplir las normativas de plaguicidas en productos tan emblemáticos hoy como pueden ser la quinoa como puede ser la uva de mesa entonces hay que tener cuidado esta información es bien importante que ustedes la tengan ¿dónde pueden acceder a esta información? nosotros tenemos dos portales uno es el que está en la misma página web de PromPerú que de hecho tiene información parcial ya de algunos productos con los LMR para algunos mercados estos son todos los productos que tenemos cargados en nuestro sistema y estos son todos los países y otra opción que ya es yo diría casi abarca el 95% de todos los los productos y 100% de todos los países que es una iniciativa estadounidense que es el Global MRL Database donde ustedes gratuitamente se crean un password y tienen acceso gratuito a información por país porque están todos los países del mundo de cuáles son los LMR por cultivo la única dificultad ocurre cuando ya tenemos partidas bolsa y ahí sí hay que hacer una repregunta como para ver si se está reconociendo digamos a todo el grupo de los que están dentro de esa partida bolsa pero en general si tienen una partida arancelaria puntual ustedes van a tener la información aquí este sería yo sugiero el mejor referente como pueden ver aquí este es como ingresas cuando ya ingresas a la página web te creas tu clave pones el commodity en inglés si quieres algún pesticida en particular o si no seleccionas select all para que te haga la búsqueda de todos los pesticidas permitidos para tu cultivo y tu país de destino y los países de destino como les digo están todo el mundo y bueno esta es la parte nuevamente como les decía obligatoria y la parte voluntaria las normas internacionales privadas que ya les comentaba esta acá es de kosher este es halal de los musulmanes de responsabilidad social S8000 USD organic es la certificación orgánica que da Estados Unidos este y este son de comercio justo Global Gap tiene que ver con buenas prácticas agrícolas SQF tendría que ver con HASAP ISO 22000 la 9001 la 14000 todos los galones que les puedan poner al producto en pocas palabras y que pueda diferenciarlo y esto lo voy a pasar un poquito rápido esto responde lo que les presento aquí un poco que si bien las empresas tienen que cumplir con las exigencias que te piden los mercados de destino las obligatorias las voluntarias que para uno se vuelven obligatorias al final nosotros también debemos de manejar a nivel país todo un sistema o una infraestructura que soporte a las empresas que quieren exportar para poder cumplir con esas exigencias de calidad y a qué me refiero eso lo llamamos sistema nacional de calidad y un sistema nacional de calidad significa que si tú quieres cumplir con aspectos de calidad para la manzana para el durazno etcétera y en un idioma común algo estandarizado mínimo que te pueda decir a qué llamamos calidad y eso se da en las normas técnicas peruanas que existen casi 5.000 4.500 normas hoy desarrolladas en el Perú necesitamos metrología un sistema metrológico bueno que no solamente funcione en Lima sino a nivel descentralizado porque es necesario para tomar medidas porque no controlas nada si no lo mides que efectivamente tus equipos de medición pues estén calibrados porque si no están calibrados tus equipos de nada te sirve hacer mediciones y esto tiene que ver con la metrología la acreditación tiene que ver con un sistema que cualquier organismo que te evalúe conformidad por si le llaman organismos de evaluación de la conformidad sean las certificadoras sean los laboratorios con los métodos de ensayo que te realicen también debe haber un ente que los regule para poder decir que ellos están trabajando también apropiadamente y la metodología la forma que están trabajando el personal con el que están contando para hacer los análisis es idóneo se llama el sistema de acreditación porque estas organizaciones deben ser acreditadas y hoy nuestro organismo nacional de acreditación es el INACAL el Instituto Nacional de la Calidad antes hasta el año pasado era INDECOPI a partir de este año es el INACAL y gestión me refiero a justamente los organismos de evaluación de la conformidad las certificadoras los laboratorios que sean los idóneos y que no únicamente estén en Lima sino que puedan estar en varias partes del Perú porque en todo el Perú se producen diversas productos esto es un poquito la cómo estamos esta fue una toma del año 2011 pero refleja un poco a nivel del sistema nacional de calidad que todavía tenemos una ruta por recorrer es mientras más sólido el sistema nacional de calidad las empresas tienen mayores condiciones para acceder a este sistema y asegurar la calidad de sus productos una cosa es que ustedes puedan estar en Cusco y tener un laboratorio que les pueda hacer todos los análisis de pesticidas de contaminantes etcétera a que tengan que enviarlo al extranjero sumándole más costos ¿sí? la cosa es que tengan alguna certificadora que puedan contratar localmente y no que tengan que recurrir aún en el extranjero generar las capacidades en nuestro país y aquí bueno se refleja un poco que todavía pues tenemos muchas normas por desarrollar son cuatro mil y parece bastante pero cuando vemos Estados Unidos y vemos 83 mil que están tan normalizados dices ¿no? pero sí pues todo se normaliza las sillas el podio las pizarras todo se normaliza un elemento importante que les decía también que es una debilidad que tiene el país aún es la innovación y se puede ver reflejada en este reporte que se tuvo el 2012 de avances de la competitividad comparándonos con dos países también importantes Malasia muy emergente Chile también donde vemos que la mayor debilidad en este caso Perú es el tema de la innovación ¿no? y este es un elemento importante que dispara es un elemento propulsor del desarrollo ¿no? la innovación entonces tenemos pues algunos desafíos todavía por desarrollar el índice de competitividad bueno Lima sigue por varias razones liderando este índice de competitividad es una referencia algunas preferencias de los consumidores cuando yo les hablo de términos de calidad pueden ver aquí cuando hablo de calidad y hablo de chirimoyas hablo de este tipo de chirimoyas ¿no? mismo color mismo calibre protegidas contra las sacudidas porque la cáscara pues de la chirimoy es demasiado delgada el mínimo roce se quiña se abre se negrea entran hongos y ya ese producto no va a llegar en condiciones idóneas duraznos del mismo color en esta presentación todos iguales que se vendían por paquetitos como para consumo personal acá hay un error de hecho no son chirimoyas son granadillas granadillas de Francia pero son granadillas que pueden ver que están con ciertas bolsitas rojas protegidas para que no puedan ser dañadas por el pedúnculo que ustedes pueden ver ahí que puede estar rozando la la cáscara ¿no? una cáscara brillosita uniforme orgánico que es una tendencia que sigue creciendo ya lo vemos en algunos supermercados aquí y tienditas cada vez hay más tienda ¿no? de estos productos en varios lugares valor agregado que hay que darles los elementos de diferenciación ¿no? esta es una quinoa leche de quinoa quinoa milk desarrollada por Bolivia quinoa shur ¿no? como el pediashur quinoa shur también que este es un producto colombiano esto lo pudimos ver en Estados Unidos macarrones de quinoa quinoa pasta de quinoa tenemos bueno la red maca powder harina de harina de maca roja con diversas certificaciones que la pueden diferenciar orgánico no GMO vegano para gluten free certificación kosher elementos de diferenciación pasta de quinoa aquí me pareció curioso colocar esta fotografía porque me sorprendió saber que en Estados Unidos cultivan maíz morado y de hecho ellos se abastecían a esta empresa estadounidense que se llama Sun Sun algo purple corn eh Suntana purple corn ellos producen en Estados Unidos que es un maíz que les sale mucho más chiquito e importan también algo del Perú ¿no? lúcuma sachainchi estas fotos fueron tomadas en todo un pabellón que se llama Superfoods como les decía Perú en realidad tiene una oferta de Superfoods tremenda y que hay que saberla diferenciar ¿no? o sea el tema gluten el tema kosher el tema orgánico este no GMO es genéticamente modificado son temas que suman la maca igual y esto es lo esto es lo que debemos pues evitar ¿no? debemos evitar estas comparaciones ¿no? o sea esto definitivamente y luego de lo que yo les he hablado de la inocuidad ustedes creen que este producto podría ser inocuo está en la tierra la foto completa vi un perrito alrededor el perrito huele la humedad que hace ¿tiene condiciones idóneas como para asegurar inocuidad? no miren cómo está la java ¿cómo estarán los? uno que ni siquiera parecen tomates porque o sea no es uniforme el color no es uniforme el tamaño posiblemente ni la madurez la madera es porosa absorbe humedad ¿cómo podrán estar demachucados pues los tomates de abajo? entonces al final no trabajas con calidad y tú mismo afectas porque tienes luego que rematar eso o regalarlo ¿no? o sea ya perdiste o sea ya no existe por no asegurar la calidad ¿no? esto es otro mercado una caja ideal para que pueda correr el aire ¿no? pues no se pueda humedecer el producto y obviamente tampoco es tan alta como la caja de madera mercado de Toronto Canadá igual también esta fue una foto sorprendentemente que vi en los medios ¿no? mercado de Huancay Huancabelica ¿no? que pueden estar vendiendo pescado malogrado o sea estaban vendiendo pescado malogrado el pescado o sea definitivamente no puede aguantar mucho tiempo sin estar en condiciones de refrigeración y esto se refleja pues en rechazos en rechazos de los embarques y aquí ya para terminar tengo dos informaciones de los rechazos de embarques peruanos que esto se accede rápidamente puede ser cualquiera de nosotros en realidad a esta información podemos ver en el caso de Estados Unidos el año 2014 el principal motivo de rechazo ha sido entre adulteración suciedad mal etiquetado entonces tenemos que tener cuidado de evitar caer en este tipo de equivocaciones ¿no? ya empresas peruanas han tenido estos problemas y luego si el problema es reiterativo si el problema es reiterativo tú entras a una lista que la llaman una lista negra ¿y qué significa eso? que por cinco embarques consecutivos te van a estar inspeccionando físicamente tu carga entonces inspeccionarte físicamente la carga implica asumir costos posiblemente hasta de almacenaje ¿el rechazo fue allá? ¿el rechazo se detecta allá? ¿el rechazo se detecta allá? no el rechazo se detecta allá lo que yo le estoy presentando es el rechazo detectado en destino ¿no se revisó en el parque? es probable que algunos análisis no sé o simplemente en el tema muestral simplemente no se detectó y allá en destino lo detectaron o ocurrió algo en el traslado que hizo que no hubo las condiciones apropiadas y que el producto puede empezar a deteriorarse entonces por eso es que en destino ellos antes de que ingrese al mercado hacen una evaluación y si te rechazo como les decía si el rechazo es continuo tú entras a una lista negra y los siguientes cinco embarques te los inspeccionan y eso se llama entrar en un import alert y si hay si hay empresas peruanas hoy que están en esa lista y es toda una gestión porque hasta para la más grande es un tema de costos el quedarte ahí y que te hagan la inspección física a nivel económico no es tan atractivo además que el comprador se disgusta porque te vas a demorar más en la entrega de tu producto los productos ahí bueno bebidas pescados medicamentos es bastante variado quinoa y páprica son en realidad como productos los que lideran esta lista y Europa también tiene un sistema muy parecido de alertas donde reporta los motivos de rechazos de hecho como es un bloque tienen diferentes tipos de rechazos algunos que los detectan en las fronteras o sea antes de que ingrese algunos otros los pueden detectar cuando el producto ya ingresó al mercado y le llaman alerta notificación en fronteras cuando está en los límites y notificación de información es cuando saben que lo han detectado en el mercado pero saben que únicamente ha ingresado ese mercado entonces comunican a todos los 27 estados miembros restantes porque son 28 de este problema para que tomen cuidado y los principales motivos de rechazos y productos bueno están sobre todo motivos la pérdida de la cadena de frío en Europa si hay un tema de mucho cuidado el tema de la cadena de frío en productos congelados un producto congelado pierde la cadena de frío y definitivamente la calidad se va a deteriorar bueno y eso es todo esto yo creo ya con esto termino porque es poco lo que resume los servicios que brinda mi institución que van desde el tema de capacitación asesoría como ustedes pueden ver en la plataforma de atención y una serie de capacitaciones o programas de asistencia técnica que podemos brindar para que ustedes eviten tener estos tipos de rechazos y eso lo logramos con capacitaciones con información permanente que les podamos brindar bueno entonces hasta aquí mi presentación muchas gracias gracias